El acuerdo con el FMI y las opiniones, en este caso se suma la de Cecilia Todesca Bosco, ella es la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y obviamente hizo referencia al entendimiento que sorteó con éxito su paso por el Congreso Nacional. El informe de Marcelo Simón. Cuando uno tiene que firmar un acuerdo con el FMI no va a organizar una fiesta, no estás contento. Lo que pasa es que si firmás con el FMI como nosotros lo estamos haciendo es porque le daste una deuda y no hay manera de esconder esa deuda, no hay manera de hacernos los distraídos con esa deuda. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? Bueno, sacar los vencimientos que tenemos, que además eran dos vencimientos muy grandes este año y el que viene, así como 20.000 millones de dólares cada año, eso es una enormidad para la Argentina. Y el acuerdo con el fondo lo que nos permite es correr esos vencimientos para poder seguir produciendo, exportando y recuperando capacidad luego de tres años muy difíciles porque fueron dos años de crisis de balanza de pagos, no hay que explicarle a la gente que nos escucha, la vivió. Y encima cuando pensábamos que podíamos salir, tuvimos 99 días de gobierno y nos cayó la pandemia encima. Entonces son tres años de pérdida de capacidad de producción y eso es mucho para un país. Y por eso también la gente está cansada. ¿Cómo no van a estar cansados? Todos estamos cansados. Pero nosotros necesitamos dar vuelta a esa página y lo podemos hacer. Y el año pasado nosotros recuperamos todo lo que habíamos perdido en pandemia en crecimiento. Pero también recuperamos esto en empleos. Ya recuperamos el empleo privado registrado, todo el que perdimos durante pandemia. Y en empleo registrado total, que es privado, público y monotributistas, en realidad ya tenemos más que al final del gobierno anterior. Es por ahí, hay que tener un poco de paciencia. Yo sé, la inflación pesa, pero necesitamos seguir adelante con esta agenda. Vamos a tener buenos resultados.